hola amigos bienvenidos nuevamente a cocina mexicana y más lo que voy a preparar hoy tengo una receta muy deliciosa un postre típico de zamora michoacán este voy a hacer unos chongos zamoranos y los ingredientes que voy a usar aquí tengo 6 litros de leche leche bronca se la compré a una amiga que tiene vacas y esta es leche bronca entonces esto es lo que voy a usar son 6 litros de leche y tengo 4 rajas de canela y el cuajo que voy a usar es este miren se llama hansen es este este paquetito sirve para 125 litros de leche entonces lo que voy a usar es una pizquita nada más para estos 6 litros que viene siendo esto miren y voy a usar 6 tazas de azúcar eso es todo lo que vamos a usar y entonces lo primero que voy a hacer voy a poner a tibiar la leche y ya que esté tibia le voy a agregar el el cuajo y ahora vamos a dejar que cuaje y después este seguimos con el procedimiento ok miren y aquí nuestra leche ya está tibia hoy lo que voy a poner es el cuajo y ya éste le volvemos para que se disuelva y lo vamos a dejar aquí más o menos por una media hora a ver ya regresamos hasta que nuestra leche ya está bien cuajada bueno miren amigos y aquí ya seguimos con nuestro proceso de nuestros chongos ya la leche está bien cojo a la mina tiene media hora aquí lo que voy a hacer es la voy a partir en cuatro partes así y vamos a encender el fuego a lumbre media y vamos a colocar aquí nuestra canela las cuatro rajitas de canela y ahora vamos a poner nuestro azúcar estas son seis tazas es una taza por litro una taza de azúcar por cada litro de leche y como son seis litros entonces son este seis tazas de leche y aquí lo vamos a dejar hervir aproximadamente por cuatro horas esto dura dura bastantito tiempo hasta que ya se empieza a caramelizar la el azúcar si es que aquí la vamos a dejar de tres a cuatro horas más o menos con el fuego a medio así como ven así la vamos a dejar esto no se tiene que mover para nada para nada hasta que ya estén entonces si podemos ya nada más porque los chongos y los empezamos a mover se desbaratan y queremos que queden enteritos que no hay que moverlos miren y así va el proceso de nuestros chongos yo no los he movido para nada como pueden ver están enteritos tienen tres horas aquí en la lumbre a fuego medio y ya casi van a estar yo ya los veo que ya casi ya nada más los voy a dejar que hiervan otros 15 minutos y ya los voy a retirar del fuego miren y ya ya están nuestros deliciosos chongos zamorranos y aquí ya les voy a apagar como ven se redujo se redujo bastante miren estaba hasta acá la olla y ya se bajó hasta acá ya así quedaron miren amigos qué delicia miren pues ya aquí está la olla y ya está la olla y ya está la olla y ya está la olla next to the road Está nuestra deliciosa chongos a moranos. Esta deliciosa receta, amigos, les invito para que la preparen. Es muy fácil, lo único que tarda, pues sí, son unas horas. Tardó tres horas y quince minutos para cocinarse. Pero pues aquí así quedaron. Miren, amigos, espero les haya gustado. Y muchas gracias por su apoyo. Y nos vemos en la próxima. Que Dios me los bendiga. ¡Gracias!